Vamos a dar continuidad al podcast 2.0, pero ahora en la web 3. Y eso es hoy una realidad. Si te voló la mente el anterior, prepárate. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 171 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear tu podcast, para hacerlo crecer, para monetizar, para vivir de él. Así es. Y ahora, ahora es que viene lo bueno, porque ahora vamos a incorporar cursos para adaptar tu podcast a la versión 2.0. De hecho, debí lanzarlo esta semana. Voy a lanzar la preventa de uno de esos cursos. Tengo cinco cursos nuevos en carpeta relacionados con el podcast 2.0. El lunes lanzo el primero de ellos con un precio en descuento de introducción. Así que atento el lunes porque vamos a tener descuento, precio de descuento ilimitado. Y no dije ilimitado, limitado. Entonces, bueno, tú atento o atenta. En el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que conversamos el lunes pasado en el episodio anterior. ¿Por qué? Yo pensaba dejarlo ahí. Fíjate que en el episodio pasado yo traté de hacer la mejor investigación que pude, que tenía hasta el momento para entender toda esta filosofía que hay detrás del podcast 2.0, que es maravillosa. O sea, debo decir que esta gente, esta gente, cuando digo esta gente, Adam Curry, Dave Jones y todos los colaboradores que están detrás del podcast 2.0, creo que es mucha gente, hicieron en seis meses con la estructura que crearon lo que no ha hecho Apple Podcasts en 20 años por el podcast. Lo que no ha hecho ninguna compañía privada por el podcast lo hizo esta gente en los últimos seis meses. Incorporar todo un ecosistema que incluye aplicaciones móviles para escuchar el podcast donde puedes fondear a tu podcaster. Tú puedes aportarle directamente, no solo con dinero, con dinero fiat, como dicen, sino también con criptomonedas. Descentralizar el podcast para que no dependa de ninguna compañía privada, para que tu podcast sea totalmente tuyo, para que puedas añadirle una cantidad enorme de información a tu podcast y que la experiencia de escuchar podcast para tu audiencia sea todavía muchísimo mejor. Una revolución que se gestó hace un año y que en los últimos seis meses explotó como nunca, como nunca. Es que yo estoy tan emocionado con todo esto, porque esto es como que y saber que yo soy parte de la historia por el contexto y el momento histórico en el que estamos para mí es increíble. O sea, de esto van a hablar mis hijos cuando tengan su podcast, cuando sean adultos. Ah, sí, mi papá incorporó, ayudó a incorporar la. Ojalá no. Bueno, qué pasó después del lunes y de haber explicado todo esto? Lo que sigue siendo es la información sigue estando ahí. Tú vas a podcast index punto org. Tú te buscas el blog en Medium de Adam Curry. Hay entrevistas, varias entrevistas donde él explica claramente, pero yo creo que lo expliqué con lo que se necesita. Lo que pasó luego de eso? Martes, el miércoles, jueves y todavía hoy en la mañana yo he estado acostándome tarde leyendo, viendo testimonios, entendiendo más la blockchain, porque la blockchain es una estructura enorme. Es un universo, es un universo donde residen miles de proyectos. La gente está acostumbrada a mezclar el tema de blockchain con criptomonedas. La criptomoneda es un producto dentro de la blockchain. O sea, yo creo que tú lo entiendas como que la blockchain. Imagínate que el blockchain es un univez, un sistema planetario. O sea, vamos a un sistema solar. Imagínate que blockchain es un sistema solar. El centro que sería un sol dentro de ese sistema es toda la estructura tecnológica de cómo funciona blockchain, que no debería haber sol porque el blockchain, si algo tiene es que es descentralizada. Por tanto, no debería haber un sol en el cual que sea el centro. No hay un centro. Aquí cada computador que es parte de la red participa como observador, participa como minero. Hay muchísimos roles y hacen que se mantenga la estructura. Pero imagínatelo así, una interconexión de que, por ejemplo, de planetas. Entonces, cada uno de esos planetas son proyectos. Cada uno de esos planetas proyectos tiene una misión que ha definido para aportar al mundo. Por ejemplo, hay un proyecto, un mundo dentro de ese sistema que se ha propuesto cambiar la educación online. Bien, hay otro proyecto, otro mundo que se ha centrado en crear redes sociales descentralizadas donde se genere contenido de valor, donde la gente valore ese contenido, evidentemente, y donde todos puedan rentabilizar ese contenido. Ese es otro mundo. Pero hay otros que están centrados en videojuegos. Ah, mira, es que yo quiero hacer de la experiencia de videojuego que la gente pueda ganar dinero o ganar puntos que se puedan canjear por bienes y servicios. Y así cada planeta en ese ecosistema es un proyecto. Dentro de cada proyecto, cada proyecto se estructura como quiere. Entonces, un proyecto dice para que la gente use mi proyecto, yo voy a estimular su uso a través de puntos o a través de tokens. No te preocupes por los nombres, entiende la estructura. Yo quiero que la gente use mi planeta. Entonces yo lo voy a incentivar con puntos o tokens que la gente va a ir acumulando y que luego esos tokens, como lo va a tener la gente dentro de mi planeta, entre ellos pueden canjearlos con otros puntos que se cruzan con otro planeta. ¿Verdad? Y esos tokens, algunos de ellos son las que llamamos criptomonedas. O sea, fíjate que la criptomoneda es como la manera de intercambiar el valor ante el uso que se da a lo que ofrece el proyecto. Pero más allá de la criptomoneda es el proyecto. La fuerza está en el proyecto. Ok, uno de esos proyectos, una de esas plataformas que está dentro de la blockchain se llama Hive y comencé a estudiarlo. Hay muchos otros. Por ejemplo, quiero hacer unas correcciones del episodio pasado. Yo hablé de Lightning Network como un blockchain. No, Lightning Network es una capa, una segunda capa que se le agrega a la estructura de Bitcoin para hacer transacciones más rápidas y con menos comisiones. Ya, no te preocupes por lo técnico, pero no es un blockchain. Es como una capa más para acelerar el proceso de transferir datos de Bitcoin y Satoshi. Bueno, Hive sí es, se puede considerar un ecosistema propio. Imagínate un sistema dentro de un sistema solar, un sistema planetario dentro de un sistema planetario. Entonces, Hive tiene como misión ofrecer una serie de aplicaciones descentralizadas que tienen que ver, por ejemplo, con videojuegos, que tienen que ver con finanzas personales, que tienen que ver con redes sociales, con creación de contenidos, con temas legales. Y la gente ha entendido esa misión y ellos para incentivar el uso de esas aplicaciones, ellos te dan puntos. Depende de lo que uses y cómo lo uses, tú vas acumulando puntos. Entonces, imagínate los puntos así, puntos, así se llaman, así no se llaman, pero son puntos. Es que no me quiero meter en nombres, porque eso es lo que hace que la gente le tenga miedo a este tema. Ay, pero ¿qué es eso de Altcoin, Litecoin, Ethereum? Olvídate de los nombres. Piensa en qué son y para qué sirven. Ya, ¿con qué se come? Entonces, en el caso de Hive, que estuve investigando, ellos tienen un conjunto de aplicaciones sociales donde podemos nosotros crear contenido y publicarlo en esas plataformas y por el uso de esas plataformas, no solamente creando el contenido, sino también consumiendo el contenido de otros, valorando el contenido de otros, comentando el contenido de otros, colaborando con otros dentro de sus aplicaciones, que son redes sociales también, o sea, son plataformas sociales, se acumulan puntos. Escucha lo que te estoy diciendo. Tú acumulas puntos por cada cosa que tú hagas dentro de esas plataformas. Yo te las voy a mencionar, no te preocupes. Esos puntos se van acumulando y en un plazo de siete días, tú puedes, o sea, tú lo vas reclamando todos los días. Hoy acumulé, por ejemplo, yo tengo 24 horas en una de sus redes sociales y acumulé 13 mil puntos. Y mira, que no he publicado nada. Ok, simplemente moviéndome, conociendo que hay grupos, hay comunidades, grupos, etcétera. Ok, al final del día eran como 13 mil puntos. Qué sé yo, yo lo tengo por ahí. Déjame buscarlo. Bueno, esos puntos en siete días que tú lo tienes ahí reclamados, tú lo puedes canjear por un token que tiene Hive, que se llama Hive, así mismo, H-I-V-E. Y eso es una, ese Hive está en el mercado de las criptomonedas como una criptomoneda. Hoy Hive tiene un valor de un poquito más de un dólar. Entonces, ¿qué tú haces con eso? Pero si tú quieres, tú ese Hive que tú tienes, yo tengo, en vez de un Hive, yo los puntos los canjeé y el valor que me dio fue de 0.03 Hive. ¿Qué hago con eso? Tú vas a las plataformas de intercambio de criptomonedas y lo cambias, por ejemplo, a Bitcoin. Y entonces ya teniendo Bitcoin, tú buscas a una persona cercana que quiera comprar Bitcoin y le vendes lo que tú tienes por dinero real. Pero también hay plataformas que te permiten vender el Hive a precio de dinero fiat y te pagan por eso, dinero. Entonces ya tú te puedes imaginar que hay personas trabajando incansablemente, de manera proactiva, generando contenido de valor, que es lo que tú y yo hacemos con nuestro podcast y están recibiendo puntos que se traducen en una criptomoneda que se traduce en bienes y servicios, en dinero real. Por hacer lo que hacemos. Fíjate que yo bromeo, he bromeado con varias personas que les he enseñado todo esto y les digo, ¿tú te imaginas que la gente en Instagram, en estas plataformas tóxicas que hay, se emocionan porque le dan un me gusta cuando publican? A mí aquí no me dan me gusta, aquí me dan dinero porque cada punto es dinero, cada punto es un Hive y, o sea, es Hive y esa criptomoneda se traduce en dinero. Ese es el sueño de todo creador de contenido. No me des me gusta, dame dinero. O sea, cuando digo dinero es devuélveme del valor que yo te estoy dando con el contenido, devuélveme tu valor también. Entonces, el podcast 2.0 ha llegado en el momento perfecto en el que la web 3.0 está surgiendo y se está estableciendo y es hoy una realidad porque hay miles de personas dentro de estas aplicaciones sociales haciendo vida. Facebook, ¿qué es eso? Facebook, todavía hay gente que usa Facebook, Twitter, ¿qué? Twitter, YouTube, oye, YouTube, pues yo te voy a dar las alternativas a esas plataformas que hoy existen y que están moviendo miles de dólares solamente haciendo uso de ellas. Porque tú no tienes que ser un creador de contenido para acumular puntos. Tú puedes comentar el contenido de otro, tú puedes votar por el contenido de otro, tú puedes compartir en tu perfil el contenido del otro. Todo eso te acumula puntos. El simplemente hecho de moverte dentro de la plataforma hace que acumules puntos. ¿Lo ves? Entonces, el podcast 2.0, como decía, forma parte, el podcast 2.0 forma parte de la web 3.0 y ahora se me fue. ¿Y qué es esto de la web 3.0? La web 3.0, vamos a decirlo así, es un movimiento que se ha gestado que está promulgando o promoviendo que la mayor parte de las aplicaciones que utilicemos en lo adelante sean descentralizadas sobre todo de estas empresas privadas enormes que tú y yo sabemos que quieren adueñarse del mundo. O sea, que recolectan todos los datos tuyos, que venden y explotan esos datos tuyos y que tú por más perfil bonito que tengas en Instagram, que tengas en Facebook, en Twitter, en YouTube, eso no te pertenece. Y hay un grupo de personas que desde hace varios años están creando aplicaciones basadas en blockchain, por tanto, no hay un centro, no hay una empresa privada que sea dueña de eso, sino que todos los usuarios asumimos una cantidad de roles para que funcione y se están creando aplicaciones que las personas puedan utilizar donde su cuenta sea, su cuenta personal de esa red social sea 100% suya, número uno, y que el contenido que esté dentro de esas redes sociales sea 100% de esa persona, lo que no está ocurriendo en las redes sociales tóxicas tradicionales de hoy. Y si a eso le sumamos la importancia del value for value que es toda una filosofía de que yo te doy valor creando un contenido para ti y tú me devuelves valor ya sea o con un aporte en criptomonedas o con un aporte económico o con con puntos acumulados, pues se ha creado la receta perfecta para que hoy el podcast 2.0 en la web 3.0 sea una realidad. Ok, entonces ya yo te voy a detallar rápidamente en qué consiste esto que tiene que ver en este caso en el día de hoy con el ecosistema de Hive yo te voy a dejar un enlace te voy a dejar varios enlaces en la descripción una infografía del ecosistema de Hive te voy a dejar la página de Hive para que conozcas el ecosistema todas las aplicaciones que tiene tiene aplicaciones para videojuegos aplicaciones de redes sociales aplicaciones para los famosos NFT de finanzas descentralizadas herramientas para videos yo te voy a mencionar las que más me sorprendieron a mí o que digamos que mejor se podrían se podían se pueden integrar para complementar lo que hacemos con nuestro podcast yo creo que por ahí va porque de eso va este podcast de podcast cierto entonces una de ellas imagínate un Facebook imagínate un Facebook muy muy parecido es esta red social un Facebook donde tú publicas contenido original porque aquí hay que crear contenido original las personas que se suscriben a tu perfil pueden votar pueden comentar interactuar con ese contenido pueden republicarlo pero no copiarlo y decir que fueron ellos no republicarlo y siempre saber quién fue el creador y que ante todo ese movimiento se acumulen una serie de puntos que se pueden canjear en Hive y que se pueden vender en dólares o en moneda fiat bueno esa red social se llama Essenci con C E C E N C I es una red social basada en blockchain sustentado en Hive que tú puedes crear tu cuenta gratuita y usarla ahora yo te voy a decir la pega de todo esto pero te lo digo al final ahora mismo hay en en Essenci 92 millones de publicaciones creadas tiene 300 mil visitantes únicos 15 millones de puntos distribuidos y 25 mil nuevos usuarios yo soy uno de ellos tiene su aplicación web que lo puedes usar desde tu navegador tiene aplicación para iPhone y para Android también ya yo me inscribí me puedes buscar como ROB Sasuke podemos seguirnos y podemos generar contenidos juntos y yo te valoro el tuyo y tú me valoras el mío y estamos ganando puntos yo hoy revisé ya mi puntuación mientras hablaba contigo y ahora mismo tengo acumulados sin hacer mucho realmente porque apenas tengo 24 horas en la plataforma 18 mil 750 puntos el valor estimado de lo que tengo acumulado si lo tradujéramos a dólar según lo que vale la criptomoneda son 0.03 dólares tú dirás no es mucho bueno pero es que yo no he hecho nada imagínate que yo hiciera a mí decirme que haga contenido es decirme que respire porque eso es lo que yo hago desde hace años entonces la interfaz es muy parecida la interfaz es gráfica es muy parecida a Facebook o sea es muy amigable por decirlo así no tiene contenido basura aleluya y todos ganan todo el mundo gana entonces esa es esencia luego hay otra que es como el Twitter es como la alternativa Twitter basada también en Hive que está porque todas están conectadas entre sí todas las todas las redes sociales del ecosistema Hive están interconectadas tú vas a crear una sola cuenta de usuario para siempre tú tienes que guardar la clave de tu usuario porque si la pierdes pierdes tu usuario tienes que crear uno nuevo porque tú eres el dueño absoluto de tu cuenta ellos no hay un servidor que guarde tu clave no es tu clave bueno que guarde tu clave encriptada evidentemente pero es tu clave tú eres el responsable de tu cuenta así que tienes que cuando cuando saques tu cuenta guardar muy bien la clave la pública la privada y todo lo que te den guárdalo en tu computador en un papel donde tú quieras ya hay una alternativa parecida alternativa a Twitter que se llama PIC P-E-A-K-D la página es PIC.com y es lo mismo es básicamente lo mismo la interfaz es un poquito más se parece es mucho más técnica o sea no es tan amigable pero incluso lo que yo publico en PIC también se me publica en mi perfil de Essency y viceversa entonces yo puedo conocer personas en PIC interactuar con ellas acumular puntos también en Essency y todo va a mi cartera digital donde de Hive donde se va sumando todos los puntos de lo que yo hago en Essency y de lo que yo hago en PIC pero no solamente de esas plataformas seguimos hay una alternativa para podcasters o sea un reproductor de podcast que yo te voy a dar el nombre y tú probablemente no vas a encontrar tu podcast porque para encontrarlo tienes que crear una cuenta en Hive que se llama Aureal.one Aureal.one en Aureal.one como reproductor al fin tú al crear tu cuenta en Hive creas tu cuenta sincronizas con tu cuenta de Aureal sometes tu podcast y las personas cada vez que escuchan tus episodios te puntúan o te dan una especie de me gusta que se traduce en puntos de hecho yo tengo en el último episodio de Te Invito a un Café que es el podcast que he inscrito 0.034 dólares acumulados en puntos del último episodio es decir por la gente escucharme minuto tras minuto también yo acumulo puntos pero esa persona acumula puntos también por escucharme al final la gente no me está pagando de su bolsillo pero está haciendo cosas dentro de esas redes sociales para generar puntos que luego me los pasa a mí y ojo quien valora mi contenido en esas redes sociales no me da de sus puntos me genera puntos es decir si yo tengo 10 mil puntos acumulados y yo escucho un podcast en Aureal y yo lo voto o comento y felicito ay que buen episodio yo sigo teniendo mis mil puntos dije mil o diez mil no recuerdo yo sigo teniendo mis mil puntos ahora yo voy a tener más por haber comentado pero ese podcast también tiene puntos o sea que yo nunca pierdo mis puntos no son yo no lo traspaso yo sumo cada vez que hago cosas en esas redes sociales basadas en Hive esa es Aureal punto WAN que también tiene una beta una aplicación beta para iOS muy mala por cierto tiene que tiene que ser mejorada pero desde la página web también se pueden escuchar podcast en Aureal también se pueden hacer transmisiones en vivo en audio lo que pasa es que está muy verde todavía pero la idea es que todo lo que se acumula se sincroniza con tu misma cuenta de Hive te imaginas que hay una alternativa para YouTube así es hay un YouTube basado en blockchain que se llama 3Speak un número 3 y Speak de hablar 3 S-P-E-A-K punto TV imagínate un YouTube donde tú por subir videos tú ganas puntos por comentar videos tú ganas puntos por mirar otros videos tú ganas puntos ahí yo creo que fue que hice tantos puntos ayer porque anoche vi una una no le puedo decir YouTuber una chica de Venezuela que tenía una serie de videos hablando de todo el ecosistema de Hive y yo los vi todos pues tal vez por eso acumule tantos puntos se llama Sanguiset bueno esto es un YouTube donde todo lo que tú haces ahí te genera puntos y se sincronizan con tu misma cuenta de Hive o sea que no tienes que obligatoriamente tú crear un video no consume lo que está ahí tienen una alternativa a Buy Me A Coffee que es una plataforma para recibir dinero en este caso es una plataforma para recibir Hive que es la moneda de ellos que se llama Buy Me Berries en vez de cómprame un café cómprame berries BuyMeBerries.com que simple y sencillamente por tú tener tu cuenta de Hive ya tienes tu cuenta ahí y que ese enlace de Buy Me Berries se sincroniza automáticamente con Aureal que es el podcaster que te mencioné y la gente cuando escucha tu episodio no solamente te suma puntos por escucharte y por votar sino que si ya yo tengo Hive en mi cartera electrónica yo te los paso y te digo no pero espérate déjame yo pagarte unos Hive que tengo que he intercambiado con gusto te los ganaste y te pagan yo no sé si tú estás viendo lo que yo estoy viendo pero estamos viendo que la mejor motivación que puede tener un creador de contenido es que la gente valore lo que hace yo he entrado en crisis muchísimas veces en estos años que tengo haciendo podcast porque hay temporadas donde yo no veo ni un gracias para mí yo digo que el agradecimiento me confirma que es útil lo que estoy haciendo y yo digo que es mi gasolina pero la verdadera gasolina es la que yo necesito para mantener mi gente a mi familia en mi casa esa es la verdad yo no hago contenido caritativo yo no soy una ONG yo no hago las cosas de gratis porque si detrás hay una estrategia de que lo que yo te doy de gratis es para llevarte algo que tiene otro valor pero si lo que yo te doy de gratis puede ser remunerado para mí puede ser traducido en un valor para mí que luego yo lo puedo convertir en bienes y servicios yo no tuviese ni siquiera un negocio porque se sustenta el propio contenido se sustenta en valor por valor yo te doy valor y tú me devuelves valor eso en el mercado capitalista actual en el que estamos no se todavía no se entiende en muchos países si por ejemplo yo recibí ayer mis primeros satoshis que son como las unidades mínimas de bitcoin mis primeros satoshis yo los recibí anoche desde donde desde Australia una persona que es podcaster un saludo para Nick también y me donó satoshis hay culturas donde la gente si aporta al que crea contenido en dinero hay culturas pero en la cultura latinoamericana tú y yo sabemos es complejo bueno hay una cultura que se está gestando hoy de que quizás y en Venezuela es muy popular porque los venezolanos se están explotando esta nueva realidad que bueno yo no tengo dinero para darte pero yo puedo hacer cosas por ti para que tú ganes puntos y se traduzcan en dinero ok cuál es la pega que te dije que te iba a mencionar luego de todo esto la pega es que no vas a acumular ni un solo punto si solamente creas cuentas en esas plataformas para mirar lo que otros hacen y ya aunque mirarte genera puntos pero es lo mínimo lo que se busca es que tú seas proactivo en el uso de estas comunidades que no seas un observador pasivo que ya de las redes sociales tradicionales estamos cansados de ver gente con miles y cientos de miles de seguidores que solamente observan lo que pone el creador de contenido y ni me gusta dan ni comentan es una apatía increíble yo digo pero si si tú no vas a reaccionar a nada de lo que es a tu creador de contenido favorito para que lo sigue ya en estas redes sociales penalizan eso si pasa un tiempo y tú no haces nada dentro de la plataforma te sacan y qué bueno porque estamos fomentando el uso proactivo de estas redes sociales porque de eso se trata son sociales si tú vas a no ser social los antisociales no tienen cabida en estas redes aleluya gloria a dios qué bueno por tanto para entrar en este nuevo ecosistema del que ya yo soy formo parte ya yo voy yo estoy creando contenidos para estas plataformas y mi contenido incluso puedo sincronizar mi página web de wordpress con hive pues ya yo lo hago de muchísimo más mil amores y muchísimo mejor muchísimo mejor motivado porque la gente que ya está dentro que hay más de trescientas mil van a valorar lo que yo estoy haciendo yo no digo que los que me escuchan fuera no lo valoren sí lo valoran pero es otro estilo es otra cultura esto es una cultura donde la gente ya sabe que contenido que le sirvió contenido que va a apoyar hay personas que pueden comprar hive hay personas que pueden comprar puntos en estas plataformas con dinero real y luego transferirlo a otros exacto por eso está buymeberries.com pero con el simple hecho de tú ingresar todos los días por ejemplo a Essency como si fuera tu Facebook y crear el hábito de entrar todos los días y consumir lo que está ahí o colocar tus contenidos conocer gente nueva colaborar con los grupos que están ahí te suma muchísimo a que te descubran a que aumente tu audiencia de tu podcast pero que se traduzca en valor por valor esto es otra cosa señores esto es otra cosa mientras hay podcasters por ahí que lo que están promoviendo es monetizar tu podcast con anuncios insertados esta gente lo que está diciendo es que sea la gente que sustente que sea tu audiencia que sustente lo que tú haces pero para eso hay que meterse en la ola para eso hay que crear sus cuentas todo es gratuito todo eso de crear las cuentas y demás saber con qué estamos lidiando seguir los lineamientos de esas plataformas que esos lineamientos quienes lo crean es la misma comunidad porque no hay un Mark Zuckerberg ahí dentro gracias a Dios y aprovecharla y te digo algo más suelta las otras redes sociales y vente para acá que aquí es que está lo bueno en buen dominicano aquí es que está lo bueno en las redes sociales lo que es toxicidad problemas mentales la gente hay comparación eterna no pasa nada y tú desgastándote creyendo que te vas a hacer millonario porque tienes 10 mil seguidores eso es mentira aquí se trata de que la gente está valorando lo que tú estás haciendo y eso es lo más importante para nosotros entonces bueno ya no me quiero convertir tampoco en un regañón ese es el episodio para el día de hoy ¿qué te ha parecido? fíjate que te lo expliqué muy por te lo expliqué de la forma llana de la forma útil porque si me meto en tecnicismos con todo lo que yo he aprendido estos días te va a doler la cabeza bien entonces yo te voy a dejar de tarea te voy a dejar enlaces en la descripción para que tú explores la mayoría de la información está en inglés pero se puede traducir te familiarices y si te animas a entrar nos vemos ahí dentro porque ahí estoy yo R.O.B.Sasú que es mi usuario y me vas a encontrar en todo eso y yo te apoyo y tú me apoyas y apoyémonos todos si me llama la atención también crear un curso en Kaizen para introducirte en este ecosistema para que no tengas que tal vez pasar las horas que he pasado yo estos días te hago el trabajo más fácil y te digo ve aquí ve aquí hace esto esto va así esto va así esto va así y que sea un curso con un precio bastante asequible para que puedas aprovecharlo así que me lo estoy planteando y probablemente la semana que viene lo haga nada más esperar que este episodio te haya servido y me gustaría que me lo confirme desearte que pases también un buen día que te vaya súper bien feliz fin de semana y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escuchas sobre todo en la web 3.0 así que nos vemos en este nuevo mundo y nos escuchamos el lunes en un nuevo episodio chao y